Bueno, el 12 de octubre es una fecha muy simbólica. Ha tenido diferentes miradas, diferentes interpretaciones, tal como vos mencionaste recién, hasta hace una década y media era el Día de la Raza. También como dato para sumar, era la fecha en la cual asumían los presidentes en Argentina, a lo largo del siglo XX era la fecha. Su denominación actual, que data ya de una década y media, nos invita a ampliar la mirada sobre todo lo que fue el proceso de conquista, llamado colonización, también la cuestión de interpretar aquellos hechos en la cual, en estos cinco siglos que hubo, hubo diversas cuestiones de, por ejemplo, la cuestión de qué pasó con las culturas de los pueblos originarios, qué pasó con las diversas como visiones. También reflexionar acerca, durante mucho tiempo se ha hablado del desierto, se ha hablado del desierto de la Patagonia, se ha hablado del desierto en varias zonas de América, pero nuestro continente es un continente que no carecía de humanidad, había mucha humanidad allá por 1400 y 1492. También reflexionar acerca de la presencia que tienen en la actualidad los pueblos originarios en nuestra identidad nacional. También tener en cuenta su lengua, su cultura, su identidad. Tener en cuenta también que, bueno, Santa Fe tiene pueblos originarios. En Santa Fe están presentes los pueblos originarios también en la nomenclatura, cuando hablamos de Paraná, cuando hablamos de Carcarañá, y después también varias localidades llevan nombre de pueblos originarios. Bien. Ricardo, me gustaría reflexionar también, digo, con estas dos miradas que siempre nos ha interpelado, ¿no? Lo que se llevaron los europeos de América y lo que dejaron también como aporte, que bueno, también lo seguimos teniendo en la actualidad. Esa mirada fuerte, ¿no? Otro hora decía la historia blanca, la historia negra, ¿no? Lo que se daba de esa manera. Cruel también, ¿no? 1492, lo que vino después, ha sido un punto sin retorno, con consecuencias que todavía se mantienen vigentes. En esta parte del mundo se dio también el mestizaje, cuestión que nos ha dado en otros lugares del mundo. También tener en cuenta la identidad latinoamericana, tener en cuenta qué cosas tenemos en común, ese pasado, un pasado en el cual compartimos muchas de las cuestiones que, por ejemplo, la dominación, los trabajos forzados, la mita, llanaconazgo, la encomienda. Hubo muchas cuestiones por ese lado también que ha habido. Bien. Reflexión para este día, Ricardo, para estos tiempos que está viviendo la Argentina en este 2024. Bueno, tal como lo dice la propia fecha, se pasó de hablar de la raza como concepto. Tengamos en cuenta que la raza hay una sola, la raza humana. Los que tienen raza son los animales, son los perros, por poner un ejemplo. Y hablar de la diversidad. Y todos tenemos un origen diverso. Eso creo que es algo a tener en cuenta y que sea un paso para poder pensar cuestiones más colectivas. El hecho de que nuestros orígenes estén, tengan tensiones, que tengan conflictos, que haya diversidad, es muy interesante. ¡Gracias! ¡Gracias!